Secretario, explíqueme la complejidad de las transferencias vía celular, de lo que hablaban, hacia donde se tiene que mirar, ¿cuál es la complejidad? ¿Cuáles son los problemáticos, los costes? Mira, yo creo que la primera complejidad es de que pensemos, el chico, que ya en China, ya en otros países, se está enviando ya el dinero a través de aquí, ¿sí? O sea, ya no están utilizando las maneras tradicionales. Y estamos hablando de miles de millones de dólares que ya se envían de manera electrónica, de manera a través de celulares. Entonces, la idea del gobernador fue que en este evento invitáramos a las compañías, invitáramos de otros países, personas que nos enseñaran lo que se está haciendo en otros lugares y que nos abramos la mente de que sí se puede hacer grandes, grandes cambios para reducir al mínimo, ¿sí?, a la mitad el costo. Las Naciones Unidas se ha puesto como reto el bajar de ese 6, 7% al 3%, nosotros nos unimos a esa meta. ¿En dónde radica la negociación para disminuir eso? ¿Con las empresas remeseras o las...? Mira, yo creo que es un tema internacional, es un tema de que tenemos que trabajar con Estados Unidos, tenemos que trabajar con las compañías remeseras, pero también tenemos que voltear a ver, por ejemplo, los envíos, entre comillas, envíos que hacen acerca de criptomonedas. Entonces, tenemos que voltear y ver, ok, cuando se utiliza ya el código de barras, en vez de utilizar tarjetas de crédito, voltear a los bancos y decirles, oigan, y a las cajeros, a las cajas populares. En el 2003, por ejemplo, había un acuerdo con los Query Unions, las cajas populares de Estados Unidos, en el cual ya en ese tiempo se enviaba por 5 dólares solamente y hoy ha vuelto a subir el costo. Entonces, tenemos que trabajar con las compañías, con los bancos, con las cajas populares, pero empujando a que no nos quedemos en el siglo XIX, en el siglo XX, entremos ya al siglo XXI con las nuevas tecnologías.